Bienvenidos amigas y amigos a la opinión del álbum tan real de la banda Heller Bueno, después de creo que uno o dos meses que me he dado un descanso de las opiniones Hemos vuelto con este pendiente que he tenido que es una opinión que me la pidió mi hermano Emanuel Tevez Que estuvo ahí siempre insistiendo para hacer esta opinión Y he aquí hermano, gracias por tu paciencia Y pues vamos a escuchar a esta banda Como siempre vamos a iniciar con la biografía de la banda para poder conocernos un poco Entender de dónde vienen, de dónde son, cuál es su propósito con la música y tal, tal, tal Así que empecemos leyendo Heller es una banda originaria de Ciudad Juárez, México Heller está compuesta por Beto Madrid, quien es cantante, la voz principal Es el pianista, es el productor y es el compositor de la banda Tenemos a Eduardo Lucio, piwi, piwi es como que su apodo, su sobrenombre, ¿no? Es el baterista Tenemos a Eduardo García, el Tiger Esos son sus apodos, son interesantes, ese es su apodo Que es el bajista, a Marco Majalca, que es el guitarrista principal Y a Tony Pinedo, que es guitarrista y ambiente La banda Heller, cuyo nombre proviene del vocablo alemán Heller, Heller, no sé alemán Que significa luz muy brillante y resplandor Tienen pasión por plasmar mensajes profundos en sus letras Y así como también tener una alta calidad musical, muy importante Como banda, bajo el liderazgo de su vocalista Beto Madrid Procuran siempre llevar un mensaje de luz, esperanza, amor y salvación Por medio de cada letra, sonido y armonía que existe en sus canciones Buscando que la luz de Dios resplandezca en los corazones de toda persona Que los escuche Y de esta forma conducirles a desarrollar un pensamiento reflexivo e introspectivo Que permita conocer al creador en intimidad Hermoso Su gran amor por Dios, la tenacidad, la devoción y la perseverancia Que demuestran tanto en sus producciones como en sus múltiples conciertos En su país natal y en Estados Unidos Han hecho de Heller una banda que cada día más se consolida Como un referente del rock pop entre la música cristiana de habla hispana Así que lo que vamos a escuchar aquí es un poco de rock pop Es decir, el rock popular que normalmente se escucha Y está interesante eso Ahora, específicamente hablando del álbum el cual se llama Tan Real Logré encontrar esta información que se las voy a compartir ahorita En noviembre del 2013 Heller presenta en Latinoamérica Su segunda producción discográfica En donde se busca plasmar la realidad La naturaleza y la esencia de Dios en la vida de quienes se busca Tan Real es un álbum lleno de energía y frescura musical Que a través de ritmos contemporáneos, melodías, ambientes, armonías, elementos musicales excéntricos Dinámicos y potentes se convierten en el complemento ideal de unas letras impactantes E inspiradoras que evidencian la necesidad de compartir lo tan real que es Dios Y me gusta, me gusta realmente cuál es el significado del nombre, bueno, de la banda primero Y aquí también cómo usan el significado, o mejor dicho, el título del nombre del álbum Así que está muy bien Aire es el primer sencillo de promoción de este nuevo álbum Que se da a conocer de manera oficial en América Latina Y cuenta con la participación especial del cantaductor Miguel Balboa No, no lo conozco Quien con su inconfundible voz y talento Aportan un sonido de rock muy al estilo mexicano Tan Real es el primer álbum de la banda Que cuenta con una alta cuota de participación de artistas invitados de diversos géneros Como Dani Ventura, José Cruz, Nadine y Lorenzo Aguirre, entre otros Así que realmente de los nombres que he escuchado aquí no conozco ninguno Y realmente a Heller también va a ser la primera vez que le escucho Así que esa es la información que he logrado encontrar en cuanto a la banda Y en cuanto a este álbum, ¿no? Les voy a dejar las fuentes como siempre para que ustedes puedan ir a leerlo con más detenimiento Y ahora vamos a ir a hablar en específico de la portada del álbum Que me voy a ahumer un poco Que es esta Como ustedes ven Creo que me voy a voltear esto un poco así Mejor sí Como ustedes ven Esta es la portada Que sinceramente Me parece en primer lugar Una imagen bastante elegante, ¿no? Lo que vemos aquí realmente son a los integrantes de la banda Son cinco Los nombres que hemos mencionado No sé específicamente quién es quién Creo que el de la izquierda El que está sentado en el piano Creo que él es el hermano Beto O sea, el cantante principal A los músicos sí No los llego a identificar muy bien todavía Pero me parece una foto bastante elegante Más el color que es un filtro Que creo que es conocido No me sé los nombres de los filtros Pero es un filtro que se usa para quitar esos colores Para quitar realmente esos colores vivos Y dejar esos colores más muertillos Por ahí que se ven Para darle ese estilo realmente Ahora Hay Algo que a mí me Me trajo una cuestión O me trajo una pregunta A mí, ¿no? Cuando empecé a revisar más De cerca la foto Esto es algo que no confirmo Es algo según Lo que yo interpreto Lo que yo vivo en mis ojos Que me parece que Dos de los hermanos Específicamente los que están a la izquierda O bueno, no sé cómo están viendo la imagen Pero me refiero al hermano Beto Y al hermano que está sentado en el piso O en el césped Me parecen que están photoshopeados O sea que los agregaron Después de tomar la foto original Como que dejaron esos espacios vacíos Y luego tomaron al hermano Beto Y al otro hermano En un lugar aparte O en una pantalla verde O en una pantalla O sobre un fondo blanco Para que los puedan cortar y pegar Me parece, me parece Porque digo Yo vi muy de cerca las imágenes Y como que me dio ese sentir realmente Puedo que esté equivocado Claro que sí Pero me parece Me parece que tal vez Estén photoshopeados Y también Hay algo que creo Que no quedó muy bien en la foto Es en cuanto al hermano Beto A ver por qué Si se dan cuenta Vemos a los cuatro hermanos Aparte de Beto Que están conversando entre ellos O que se están mirando Por así decirlo Y vemos a Beto Mirando a la pantalla En ese caso Mirando al camarógrafo Por así decirlo O al fotógrafo ¿No? Me parece un poquito Fuera de lugar Porque no sé O sea Si tienes cuatro personajes Hablando entre ellos Y dejar que uno Mire a la cámara Como que Pierde esa esencia ¿No? Pierde la esencia Que tal vez quisieron Dejar en la foto De que son Una banda Que están Compartiendo Y bacán ¿No? O tal vez el fotógrafo O el que quiso O tuvo la idea De la Realmente portada Quiso que sea así Normal hermano Está bien Pero al menos Para mí Yo Si hubiese sido El fotógrafo No me hubiese gustado Que sea así Aunque de igual manera Si poníamos al hermano Beto A mirar A los demás hermanos A los cuatro hermanos Que están al costado Como que se sentiría Que Beto Le están dando la espalda Cosas así ¿No? Por eso es que incluso Creo que está Fotoshopeado Pues como que No estuvo en ese lugar Y no sabían En qué posición iba a estar Y todo eso ¿No? O sea como que Todo se une ¿No? Pero igual Como digo Puedo que Que puede que esté yo Confundido Y hayan tenido Simplemente esta intención De hacer la foto así Y está bien hermano Porque al final Es un foto de ellos Y ellos quisieron Pero yo lo digo Como yo lo hubiese hecho Si yo hubiese sido El fotógrafo O el encargado De pues hacer ese diseño Porque me gusta la letra Me gusta el nombre de la banda Me gusta el nombre Del álbum Y estaba bastante bien Solamente esas pequeñas Observaciones Y opiniones En cuanto a la portada Ahora vamos a ir Con las canciones En específico Recuerda que estamos Opinando tres puntos Mayormente Principalmente lo musical Luego las letras Y también producción En este caso Los videoclips O videos en conciertos Que se puedan ver Si es que hay No obviamente No siempre hay Y pues nada más Recuerda también Que no soy un experto En ninguno de esos aspectos Solamente quiero dar A conocer mi opinión Y conocerla tú Y en los comentarios Escuchemos la primera canción Que se llama La trampa La trampa Si, si, si hermano Es de rock Es de rock Rock realmente bastante potente Para cuando me conocen Saben que a mi me gusta Mucho de rock Es muy 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 potente Realmente Guitarras con power charge Me gusta mucho El sonido del piano En el intro El piano es O sea El piano suena Al inicio Pero luego Este piano Es reemplazado Por un sintetizador O sea La melodía es la misma Solamente que cambia El instrumento Con el que se toca Me gusta mucho El sonido de la guitarra O sea Es lo que más me llamó La atención Me gusta mucho La distorsión que usa Y me gusta mucho La variación De efectos que hay Durante la canción O sea No solamente se limita A usar distorsión Y hacer power charge Durante la canción Sino que Va jugando Con diferentes efectos Y eso me parece Muy pero muy bueno Porque le da una variedad Bastante interesante A la canción Y está bien Está bien Muy 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 buena Producción de cada instrumento Creo que Esto De separar De pañar Está muy bien Escogido Por el productor Y eso me gusta Bastante A mí me gusta mucho Cuando se puede pañar Y se diferencia Cada instrumento De la canción Y eso me parece Muy pero muy Muy bueno A ver Este toque Esta canción Incluso lo vi en los comentarios Del video Que les dejé en la descripción Tiene un toque De anime ¿No? Esto me recuerda Mucho a Puerto 108 Por aquí Para que puedas Ya ver la opinión Que decimos A Puerto 108 Que también fue Una petición Del hermano Emanuel Si no mal recuerdo Y pues también Tiene ese toque De intro De opening No de anime Como que es interesante ¿No? Y me gusta Me gusta realmente Musicalmente me ha gustado Bien Me ha gustado bastante Mejor dicho Vamos a hablar de la letra A ver La canción nos habla Del pecado Como una trampa La cual es muy llamativa Para nosotros Pero esta Esta trampa Nos mata Nos engaña Nos daña Y nos deja en el suelo Pero 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 La canción Nos invita A escapar De esta trampa De seguir Nuestro camino O mejor dicho De seguir ese camino Al lado de Dios Y no mirar atrás Me recuerda mucho A este consejo En Timoteo ¿No? Que le dan a Timoteo En este caso Creo que Pablo Le da a Timoteo Que es en Segunda de Timoteo 2.22 Que le dice Huye también De las pasiones juveniles Huye de las pasiones juveniles Y sigue La justicia La fe El amor La paz Con los que De limpio corazón Invocan al Señor Y realmente La canción es eso Yo entiendo De eso La canción La canción Nos habla de una trampa Una trampa Que nos engaña Una trampa Que nos Es atractiva Lamentablemente Y nos enreda Pero nosotros No debemos Dejarnos enredar Por esa trampa No debemos Seguir esa trampa Sino que tenemos que hacer Huir Simplemente correr Incluso dice la canción No corre Huye Y no mires atrás Sigue tu camino Con Dios Y no mires atrás Huye de esa trampa Porque esa trampa Siempre va a estar presente En tu vida Siempre va a estar Durante todo ese tiempo Que vivamos en la tierra Esa trampa Que es el pecado Siempre va a estar Siguiéndote Siempre va a estar Buscando que tú Realmente peques Y tú Debes correr Debes escapar Huir de las pasiones juveniles Huir de las adicciones Oír de cualquier cosa Que realmente Dañe tu relación Con Dios Y me gusta En serio Muy buena primera canción Para empezar Y pues vamos a dejar Hasta aquí el video No quiero que los videos Sean muy largos No quiero que pasen Los 20 minutos Eso es algo nuevo Que voy a hacer ahora Y pues espero Que les haya gustado Como siempre Deja tu comentario De que te ha parecido Esta primera canción Si conocías a la banda O no O realmente opinar De lo que dicen De su nombre No sé Cualquier cosa De lo que vamos a hablar En este video Puedes ponerlo en los comentarios Suscríbete al canal Para los más videos De esta banda Que vamos a hablar Porque voy a hacer Varias partes Son 10 canciones Recién vamos una Clica en la campanita Sigue mis redes sociales Para estar atentos Espero que en los videos Y pues nada más Bye amigos y amigas Ahora que Todos ya Se preparen Porque la vida Lejos de Dios Es difícil Y todos ya lo saben Y es mejor Que a su lado Batallen Pues el sustenta Tu camino Para que tus pies Nunca se resbalen Recuerda El mejor camino No es el más fácil Porque dentro de él Para el enemigo Es más No es el más fácil